El Comité Municipal contra las Adicciones denunció que han detectado problemas de consumo de tabaco, alcohol y drogas en 27 secundarias de Morelia. Nosotros tenemos registradas 27 escuelas secundarias con las que trabajamos. En la gran mayoría de ellas hay problemas, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Sergio Rojas Bautista, integrante del Comité Municipal contra las Adicciones, detalló los casos de las secundarias como la José Vasconcelos o la Técnica 120. Tenemos dos escuelas, la José Vasconcelos, que es una secundaria, donde tenemos 100 niños con problemas de adicciones. También la escuela secundaria, la 120, hemos detectado niños con problemas de adicciones. El integrante del Comité Municipal contra las Adicciones señaló que la sustancia de uso más común en este sector poblacional son las inhalantes. La más preocupante ahorita son las inhalantes, gasolina, tíner, todo porque con mucha facilidad las áreas, las tiendas donde venden ferretería, con mucha facilidad les venden tíner, cemento y ellos con 10 pesos empiezan a drogarse. Hemos detectado 3, 4 casos por secundaria. De acuerdo con un diagnóstico elaborado por este comité, se revela que el 38.7% de la población de entre 12 y 65 años ha probado alguna vez el tabaco. El 33.4% de la población de 12 y 65 años ha consumido alguna vez en su vida cuatro o más copas. De igual forma revela que la marihuana es la droga de mayor consumo en la capital michoacana con un 5.9%, cocaína con 5%, tranquilizantes con 2.9%, anfetaminas con 2.1% y crack con 1.8%.